Uno, dos, tres. ¡Se abrió una grieta! ¡Sigan calando! Herita, despliega la línea de succión de rescate. Sí, Capitán. ¡Bien babás! ¡Mami! ¡Mami! ¡Dripe! ¡Clarence! Los cangrejos cocoteros amamos la tierra. Esos chicos no saben nadar. Debemos movernos rápido. Herita, Quasi, Claude, a la nave X. Y traigan cocos. Pepe, activa el Octoski. Herita, modo planeador. La operación Lanza Cocos comienza ahora. ¡Aquí hay uno! ¡Ahí hay uno! ¡Es Clive! Preparen un poco. Rompan. Y... ¡Plancen! ¡En el blanco! ¡En el blanco! ¡Tengo! ¡Ahí está Clem! ¡Hay mucho viento! ¡Esto podría complicarse! ¡Preparen el coco! ¡Rompan! ¡Yar! ¡No veo a Clem! ¡Tengo que ver más de cerca! ¡Ahí está! ¡Lánzalo! ¡Ay, me caigo! ¡Buena atrapada, camarada. Y podría agregar... ¡Miauch! ¡Wasi! ¡Cangrejo, hay problemas! ¡Más adelante! ¡Gracias, peces! ¡Ahí está Clarence! ¡Rompan! ¡Lanza! ¡Buen lanzamiento! ¡Papá, ayuda! ¡Por aquí! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Todos mis chicos están a salvo! ¡Gracias, Octonautas! ¡Buen trabajo, amigos! ¡Misión cumplida! ¡Lanza! ¡Cangrejo, amigo!